Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. No olvides suscribirte a Magazine en Español canal para recibir notificaciones de nuevos videos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Las lujosas residencias en Beikos, uno de los distritos favoritos de Estambul. Suelen ser las preferidas de las celebridades. Una de estas residencias es la villa de la joven y talentosa actriz Ander Chell, que mantiene una estrecha relación con su exnovio Kerem Bursin. Con esta noticia que tomó el pulso a la carrera mundial de la revista. Los rumores de que Er Chell y Bursin seguían abriéndose y pasando tiempo. Juntos a pesar de su separación, cayeron como una bomba en la agenda de la revista. La magnífica villa de la famosa actriz Ander Chell. Ubicada en una residencia de lujo en Beikos, uno de los distritos más bonitos de Estambul. Sigue atrayendo la atención de sus fans y de los medios de comunicación. La cercanía de Er Chell con Kerem Bursin y sus relaciones pasadas se convirtieron en uno de los temas más comentados en el mundo sensacionalista. La villa en Beikos Mansions, propiedad de su propietario. Ander Chell llama la atención por su diseño lujoso y moderno. Se dice que el famoso actor, con su gran jardín, su piscina privada y su vista única, tiene un espacio vital de ensueño. Cada detalle de la villa ha sido cuidadosamente seleccionado y decorado para reflejar el gusto de Er Chell. Sin embargo, hay otro hecho que se puede entender tanto por la belleza exterior como por el interior de la villa, la estrecha relación entre Ander Chell y Kerem Bursin. El dúo se conoció y se enamoró, gracias a los proyectos que habían realizado juntos antes. La historia de amor del dúo atrajo mucha atención tanto de los fanáticos como de los medios. Sin embargo, su relación terminó con el tiempo, pero su amistad tras la separación se convirtió en un tema que el mundo sensacionalista sigue constantemente. especialmente la relación entre Ander Chell y su exnovia. Kerem Bursin se convirtió en el foco de atención de los medios sensacionalistas. La relación del dúo, que se conoció gracias a la serie en la que actuaron juntos durante un tiempo, estuvo en la agenda de la revista en poco tiempo. A pesar de la separación, se dice que los dos siguen siendo cercanos y mantienen su amistad. Ander Chell y Kerem Bursin, que viven en este sitio, se encuentran de vez en cuando. Aunque esta estrecha relación genera muchas dudas entre sus fans. Fortalece los rumores de que ambos mantienen una sincera amistad. Las cuentas sociales de Ander Chell, que vive en esta villa privada, suelen estar llenas de publicaciones que comparte con sus seguidores. Er Chell, que comparte cada momento con sus seguidores, desde la decoración de la villa hasta los eventos que se celebran en su jardín, intenta satisfacer su curiosidad. La popularidad de Ander Chell en el mundo de las revistas y la amplia audiencia de Kerem Bursin la acompañan en cada paso del camino. Especialmente las fotos tomadas cuando estaban juntos se encuentran rápidamente. Una amplia cobertura en las redes sociales y en los tabloides. Como resultado, la villa de Ander Chell en Beikosconaclar y su relación con su ex amante, Kerem Bursin se destacan como una de las noticias más llamativas e interesantes del mundo sensacionalista. Parece que tanto el lujoso estilo de vida como la vida privada de la famosa actriz seguirán atrayendo la atención de los medios y fans. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más videos. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Adiós. ¡Suscríbete!